Bueno, a ver, voy a aprovechar para hacer un inciso Porque me he encontrado con el menú ¿Vale? Lo que pasa es que me he encontrado También con un pequeño problema, ¿vale? Resulta que he metido aquí lo de Twitch, he metido lo de Master of the Minion He tenido que escribir, ¿vale? De pronto se ha parado la música Y ahora no soy capaz de salir De aquí, o sea Esto es más que nada una nota Para los desarrolladores, ¿vale? Porque ni con el escape Ni con el options, ni dándole otra vez al Al triángulo Ni a la X, no sé si Oh, tío Creo que estoy en el otro menú Pero me sigue saliendo esto No sé, es una cosa un poco extraña, ¿vale? Pero para que, básicamente, pues Si estáis viendo esto, amigos Por favor, solucionadlo Acabo de buggear el menú Le he ligado parda, lo siento El juego me gusta mucho, ¿vale? O sea, de verdad, me encanta Pero lo acabo de buggear Soy un poco cabrón, no sé cómo lo he hecho O sea, me he metido simplemente porque de pronto Sabéis que al principio del vídeo he dicho que no había opciones Pues cuando estaba en lo del mundo A la izquierda aparecía un triángulo Que decía opciones Pero no aparece desde el menú principal Aparece cuando ya está dentro del mundo Una cosa un poco rara Y el caso es que me ha salido esto Y he dicho Twitch Y digo, coño A lo mejor lo puedo emparejar Y hacer un directo en Twitch En el que vosotros seáis los que manejéis X cosas No lo sé, ¿vale? Y he escrito lo de Twitch Y lo he buggeado Así que, nada Pues eso Que espero que Me lo podáis solucionar Ay, Dios Lo acabo de romper Ay, qué lástima Ay, con lo guapo que está el juego Lo siento Nos vemos en el siguiente vídeo Y muy buenas a todos Juegos y bienvenidos a Flat Heroes Juego hecho por Parallel Circles Que es una compañía española Lo que pasa es que creo que tienen la residencia en Manchester Si mal no recuerdo Bueno, básicamente el juego está hecho por Duca González Hernández ¿Vale? Que es el que, bueno Pues ha sido el programador El, bueno El Fan Researcher Que es como se define, ¿vale? Y luego después aparte Roger Valdeperas Que es el que ha hecho todo el código orgánico, ¿no? Y todas las físicas El juego como tal Lo vais a verlo ahora Es un juego de puzzles Súper colorido Súper interesante, ¿vale? O sea, a mí la verdad Que la primera vez que lo vi Me dije Este juego va a molar Eh, afortunadamente He conseguido una Una Key Que me la han dado Bueno, pues a través de una de las páginas Que Que tengo La de Keymailer Y bueno, pues Muy contento Muy contento De poder probar este juego Vamos a Vamos a ver Qué es lo que nos depara Eh, el juego Se puede jugar en cooperativo ¿Vale? O sea, que en un momento dado Pueden jugar hasta cuatro personas El mismo mapa ¿Vale? Y ahora vais a ver Que es todo como muy visual Y muy chulo ¿Vale? Tenemos campaña Supervivencia Que está bloqueado ¿Vale? No sé si se desbloqueará ahora O se desbloqueará más adelante Porque tenga que meter una actualización Un versus ¿Vale? Que esto es un poco Lo que comentábamos Del tema este Que se pueden jugar Con cuatro personas Y algo pues a salir Me llama un poco la atención Que no hay opciones O sea Esto es lo que hay Este es el tamaño Esto es todo Vale, vamos a ver El modo campaña Y tenemos mundo uno Mundo dos ¿Vale? Esto sí que Evidentemente se desbloquearán Conforme vayamos Consiguiendo estos mundos Y ya luego después Pues pantallas Que cada uno de los mundos Parece que tiene Pues es unas Diez pantallas O quince No lo sé Un huevo Así que perfecto Venga Eh Ya veis que aparece aquí Para si alguno de los jugadores Quiere utilizar el teclado Y tal ¿Vale? De momento voy a jugar yo solo Evidentemente Vamos a Yo ya estoy Es necesario ¿Alguien más? Darle simplemente a la opción ¿No? Vale Ok Correctísimo Vale No sé exactamente Que es lo que hay que hacer Vale Esto cae Os prometo que no sé Que coño tengo que hacer No sé si hay que bajar Por aquí o algo Irse protegiendo De todo esto O algo así Ah vale Bien Sí Correcto Es simplemente eso Vale Ok Vale Me parece interesante Lo del tema este Que tengas que ir aprendiendo Un poco como funciona Y como tienes que ir esquivando Simplemente con los inicios Vale Por aquí ya veis que Aparecen cosas El objetivo sería Quedarnos allá arriba Porque aquí me dan Vale Son súper visuales Todas las cosas de este juego Y aparte la música Súper frenética Me encanta En ese sentido Ahora no sé si me tendré Que ir de aquí Porque salga algo O ya estaría No ok Perfecto Me encanta la estética Del juego este O sea Aparte A nivel de mando Es súper agradable Jugarlo Todo esto para acá Uh Espera hay que darse prisa Corre Vale ok Vale buena 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 Ahí estamos Ahí estamos Sí señor Vale Hay que empezar ya A jugar un poco Con el timing De no andarnos Con demasiadas tonterías Me imagino que tendré Que subir por aquí Vale Hay que subir hasta arriba Del todo Espérate 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 Ok 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 Y pese a que Ah casi tío Pese a que llevas un cubo Se siente súper dinámico Vale Tiene salto gradual Y luego después Tiene una especie Como de dash Oh que guapo Eso tío No sé si lo habéis visto Lo del dash ese Lo acabo de descubrir Hay que darle dos veces Al botón Me encantan los juegos Estos que Que no te explican Absolutamente nada Que es simplemente Ensayo prueba y error No sé si podré Oh sí Puedo jugar con las paredes Y todo Perfecto tío Perfecto Nada Las horas del Hollow Knight Se van a notar aquí Amigos Espectacular Me está Me está encantando De momento Lo que estoy viendo Me está encantando Vale Arriba No Sube Me cago en Espérate No me he enganchado bien A la pared esa Oh Ah Si te das con los bordes Te mueres Vale ok El suelo Es lava Pues el techo También Ya está Solucionado Ahora no sé si que Vale ya está Ya está No sabía si tendría que bajar También o algo Vale No tengo ni idea Hacia donde tendré que ir Oh Esta Este es nuevo Vale Me van Persiguiendo Uh 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 Que dice negro Vale 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 Explotan 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 Vale 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 Madre mía Vale 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 Nuevo tipo de enemigo Ojito con las rayas Con círculos Las rayas con círculos Matan Definitivamente Te puedes quedar pegado A la pared Tío Oh Vale Buena esa Oh Te puedes quedar pegado O sea No solamente Que lo puedes utilizar Para Para Despegarte Bueno Para saltar Sino que aparte Te puedes pegar a ellas Esto es cojonudísimo Vale Esto habrá que bajar rápido Imagino Y no sé por qué Me da a mi la sensación De que ahora tendremos que subir También ultra fast Vale Me lo imaginaba Porque ahora vienen Los que explotan Por favor Exploten Déjenme No Mierda El último Joder Vale Ok Vale Era bastante esperable Lo del tema ese Ahora vamos a dejar Que estos exploten Para darles un poquito De tiempo Para que se descompongan Oh 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 Que la lío Vale No Estaba todo medido Vale Perfecto Hostia Me encanta Me encanta Lo del tema este Esto de que haya distintos tipos de enemigos Es Maravilloso Ah Ahí no me he podido enganchar Vale Vale Espérate 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 Eh Para acá No 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 Quédate ahora al principio Por aquí Ahora sí Saltamos a esta Volvemos aquí Ok No Mierda Esa no la he visto Vale Ok 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 Creo que sé por dónde va a ir esto Y ya estaría Perfecto Madre mía Madre mía Lo del tema de las físicas en este juego Es que son brutalísimas Vale Hay que meterse allí abajo del todo Ok A ver Rápido Rápido Vale Buenísima Ok Esto tiene pinta de voz final Vale Están saliendo de los circulitos Vale Y ojete Porque mientras tanto Ah Vale Mientras tanto la de arriba Parece que no va a parar de disparar No No Déjenme Vale 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 Espérate Oh no Tío Quiero pegarme en la de arriba ¿Sabéis? No Ahí no tío En la de abajo O sea En esa Pero por debajo No sé si se puede No No parece Vale 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 Tranquilo Tranquilo Que tú puedes Vale Es como que las activas cuando te aproximas Oh Había uno suelto Vale Ok Pues hay que intentar entonces activarlas de un lado Vamos a ver Activa eso Que floten Ok Vamos ahora a activar todas estas Ok Vete Y ya estaría Buenísima Vale Está impresionante el juego este Vale A ver Oh Esto va Va No 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 Atrás Vale Llegamos jugando así en círculos Buena Revienten Perfecta Tío Uh Que estrés Me encanta Tío Me encantan estos juegos Sube 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 Vale Abajo Atrás Déjenme Uff Vale 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 Ya está Ya está Ya está Por Dios Pero ¿Por qué me han dado estas manos? Vale Batalla de jefe Uh Vamos a ver No sé si me han dado una pista De qué es lo que hace este señor No sé qué hay que hacerle realmente O sea Vale Vale No sé si habrá que darle por la parte que no tiene Joder Espérate Tío No 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 te pongas tan Vale No lo sé No lo sé si hay que darle por la parte que no tiene Que no tiene nada O algo A ver Uff Pero es complicado A ver Tírate aquí Vale 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 Es simplemente irlo esquivando Ok No hay que darle ni nada O sea Simplemente esquivar y ya está Segunda vida Oh Vale La tercera va súper rápido Vale 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 Pues entonces simplemente hay que ir esquivándolo Y ya está No sé cuántos golpes se tiene que dar Está empezando a ir súper rápido tío Ojo No Mierda Me ha pillado saltando Hijo de puta Vale No pasa nada Le hacemos aquí el lío un poco y ya está Vámonos Vámonos Huye 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 Vale Vale Hay que entender primero un poco las mecánicas de los bosses Para enfrentarte a ellos Parece ser No Me he quedado saltando justo ahí Vale Vamos a intentar Ala tío Me revienta aunque sea a través de la esa Vale Ok Vale No Tío Bato powerful el colega eh No Quiero hacer lo que ruede O sea Que vaya pegándose por ahí contra Todo esto Va a ser mejor jugarlo aquí abajo al final eh El problema es que luego después empieza a ir súper rápido Vale No Joder Es que la tercera va súper rápido tío Vale 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 No Esa la he jugado mal Quería subirme arriba ¿Quién se va a pasar este juego? ¿Papá? Venga A ver No No te quedas ahí Atrás Atrás Círculo del averno Círculo del averno Vale Déjame Que me voy Ala chaval Pero como es Va muy rápido luego Si conseguimos que se quede rebotando por ahí arriba No sería todo lo de malo La verdad Venga Fíjate por ahí arriba un par de cabezazos Aunque sea Venga Última ¿Cuántos golpes se tiene que dar este señor? Por favor Muérete Vale Vale Ya está Perfecto Manda un logro Dash Crash Uuuu Nueva paleta desbloqueada Oh Vas cambiando de colores y todo Ahora tenemos la Fast Flow Mundo 1 completado Pues son 12 pantallas y el jefe Bueno 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 Y bueno Espectacular O sea Voy a jugar simplemente una pantalla de esta Por ver como es ahora en este nivel A ver que nos encontramos Hola chaval Que me estás contando What the fuck No Pero Pero Y estos señores cuando paran LOL Vale O sea Buena esa Vale Hay que intentar no estar en las líneas Por donde vayan a pasar ellos Parece como muy evidente ¿Verdad? Pero Pero ponte luego después a esquivar Oye Pero está Está Tremendísimo el juego O sea Tremendísimo Si os gustan los juegos de puzles Os los recomiendo Pero vamos 100% Bueno Lo acabo de liar Que fácil Parecía al principio A ver Para donde No 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 Madre mía Tío Es que por ahí te pillan Pero si yo también Me paso esta y ya Estas son de las típicas Estas que te pones Y dices Una y ya Una y leches Vale No Paren 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 ¿A cuántas de estas Hay que sobrevivir Tío? A ver Aquí ¿Cuándo paran? Vale Ya está Ya está Vale Lo dejo aquí Lo dejo aquí Espero que os haya molado El juego Porque la verdad Que está tremendísimo Ya sabéis que lo tenéis En Steam Por si os lo queréis descargar Y luego después Aparte Por la gente que tengáis La La Play Porque creo que había salido También para Play Y para Switch O sea que Echarle un ojo Ahí ya sí que no lo puedo confirmar ¿Vale? Porque no me acuerdo exactamente Si había salido en las otras plataformas Sé que está para PC Y que os lo vais a gozar muchísimo Y si lo jugáis con mando Mejor todavía Así que Nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chao Bueno a ver Voy a aprovechar para hacer un inciso Porque me he encontrado Con el menú ¿Vale? Lo que pasa es que me he encontrado También con un pequeño problema ¿Vale? Resulta que he metido aquí Lo de Twitch He metido lo de Master Dominion He tenido que escribir ¿Vale? De pronto se ha parado la música Y ahora No soy capaz de salir de aquí O sea Esto es más que nada Una nota para los desarrolladores ¿Vale? Porque ni con el escape Ni con el options Ni dándole otra vez al Al triángulo Ni a la X No sé si Oh tío Creo que estoy en el otro menú Pero me sigue saliendo esto No sé Es una cosa un poco extraña ¿Vale? Pero para que Básicamente pues Si estáis viendo esto Amigos Por favor Solucionadlo Acabo de buggear el menú Le he ligado parda Lo siento El juego me gusta mucho ¿Vale? O sea De verdad Me encanta Pero Pero lo acabo de buggear Soy un poco cabrón No sé cómo lo he hecho O sea Me he metido simplemente Porque de pronto Sabéis que Al principio del vídeo He dicho que no había opciones Pues cuando estaba en lo del mundo A la izquierda aparecía un triángulo Que decía opciones Pero no aparece desde el menú principal Aparece cuando ya está dentro del mundo Una cosa un poco rara Y el caso es que me ha salido esto Y he dicho Twitch Y digo Coño A lo mejor lo puedo emparejar Y hacer un directo en Twitch En el que vosotros seáis los que manejéis X cosas No lo sé ¿Vale? Y he escrito lo de Twitch Y lo he buggeado Así que Nada Pues eso Que espero que Me lo podáis solucionar Ay Dios Lo acabo de Lo acabo de romper Ay que lástima Ay Con lo guapo que está el juego Lo siento Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!